Multipollo, pollo para todos los gustos y con las mejores promociones. En Multipollo Primavera por la compra de un pollo reclama gratis una porción de alitas mexicanas. Pero eso no es todo, de lunes a sábado compra tu pollo asado desde 15 mil pesos. Y en Multipollo frente al Parque 29 de Mayo comparte con tus familiares de un delicioso pollo asado en el kiosco con ambiente natural. En Santa Clara nos encuentras en el Centro Comercial Ciudad de la Norte con pollo desde 15 mil pesos. Recuerda nuestro domicilio 561-2093 o 562-4815. La basura es un problema constante en las inundaciones, no solo en la ciudad de Nocaña, en toda Colombia se dan inundaciones espontáneas. Las lluvias intensas por más breves que sean se convierten en grandes problemas. Se hace una obstrucción por basura, sale el agua del registro, si no se va, tiene que regresar y todo se vuelve un río. Algunos carros quedan cubiertos hasta las llantas si es que les va bien, otros de plano quedan varados. Nosotros como ciudadanos causamos este problema y tenemos en nuestras manos la forma de solucionarlo, fácil y sencillo. Hasta que nos importe un poquito, tan siquiera un poquito para tomar acción. Hasta entonces notaremos el cambio. No debemos tirar basura en la calle, piensa siempre en alguna manera de evitar generar basura y si lo haces, por favor, llévala contigo hasta que encuentres un depósito adecuado. Los desagües no son tiraderos, tampoco los ríos. Esto va para las industrias también que son los primeros en realizar descargas de sustancias, mismas que pueden generar asolve y obstaculizar el tránsito del agua. Dar mantenimiento a las alcantarillas cercanas a las casas, hay que hacerle limpieza de manera regular, no solo es por imagen, también es para evitar las acumulaciones de basura, hojas de árbol, todo lo que pueda llegar al drenaje. Entonces no hay excusa a ponernos a trabajar para evitar acumulaciones y con ello inundaciones que solo causan caos y pérdidas, muchas veces en las zonas más necesitadas. Igualmente es fundamental que las autoridades en conjunto con la comunidad mantengan limpias las alcantarillas, los cauces y las infraestructuras de los desagües. Se deben llevar a cabo la recolección de las basuras cada vez que pase el recolector, no tirarlas a las calles ni dejarlas en bosques abiertos.